Y es que quiero ver la casa del Focas Vamos a ver como es Ya de verdad me da mucha curiosidad ya Literalmente no se cuanto se habrá gastado de verdad en esta casa pero Quiero ver la casa del Focas Vamos a ver como termina siendo Comenzamos mal, comenzamos mal No mentira Bienvenidos Comenzamos mal, mi cacha Llevamos mucho tiempo esperando Se que hemos tenido mucho hype a lo largo del tiempo Se que incluso había gente que creía que esto era mentira Y lo entiendo Lo entiendo porque esto ha tardado mucho en llegar hasta el punto en el que está Pero De verdad parece un señor ¿Qué es esto? Un conjunto de Nike Lo peor es que te apuesto que tú ves el precio de esto Y está caro Porque un conjunto de Nike Así como que real No está barato Porque lo que vais a ver aquí No es una casa cualquiera Es la casa de un puto pro Tiene una cámara acá, el televisor Estos son los reflectores que tengo yo para Bueno no, de hecho los míos son más pequeños Para mis setups son más pequeños ¿Es su micrófono? ¿Este va a ser su micrófono y le está acá? Tiene que ser esos micrófonos que te agarran solamente así recto Plan si él se mueve para acá o alguien se pone para acá No lo capta Este es mi humilde morada Esto de hecho os voy a comentar que esto antes eran dos habitaciones Y un salón chiquitito Que era solamente rollo este trozo Pero lo hemos convertido en un salón súper amplio Porque aquí es donde quiero No solamente pasar todo mi día a día En un sitio más amplio en el que poder respirar En el que poder mirar por la ventana Estaba muy bonito Poder tener más luz Tiene mucha clase La ratonera en la que estaba Sino porque además Desde aquí Desde este objetivo En 2024 vamos a hacer historia Y quiero que este objetivo Vea todo esto Y no la esquinita en la que estaba metido Sino que se vea absolutamente todo Y esto es un poco el principio No sé si os fijáis que hay mucha iluminación Hay mucha iluminación Porque esto va a ser una casa y un plató Al mismo tiempo ¿Por qué? Porque por un lado Es un plató Vamos a tener esto Que es todo el sistema de streaming normal Que este es el doble PC que me ha montado Nate Tengo aquí unos cascos provisionales Que no sé si serán los que utilice o no Porque Plató es set de grabación Es un estudio Vale No No, no, no No Los auriculares Esa cola de caballo Hemos hecho historia Pero es tiempo de volar Quizás nos volvamos a ver En otra vida Gracias No 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 llenos de mierda que están Están reventados tú Adiós Y eso que los cambiaba cada poco tiempo Cada ocho meses, diez meses los cambiaba Hombre, claro Los voy a cambiar cada mes Y bueno Aquí podéis ya Ver, intuir Que hay un micrófono Sí, sí, sí Con forma de enorme barracuda Me captará cuando esté aquí grabando normal Y luego Tendremos otra movida Que es esto Estos tres son Tres petacas Tres dispositivos Con los que poder grabar en toda la casa Para cuando esté solo O para cuando esté con compañía En la que Tengo Eh Conexión con el ordenador Desde cualquier sitio Del edificio Es decir Yo me puedo mover donde quiera Y me vais a estar escuchando Del edificio Ya decía yo Si más fácil es agarrarte Los micrófonos Hasta yo tengo uno de esos De mierda Pero esto te agarran Creo Doscientos metros Exagerando Esto de los cuelos acá Y creo que Una pared Y se van a la mierda Pero de todo el edificio ¿Estás metido? O sea Bueno Si quiere quiere ¿No? ¿Para qué vas Para qué vas a irte al quinto piso? Y voy a tener todo el dispositivo Haré un vídeo especial Solo enseñándoos Todo el tema del setup Porque la setup es una movida A la mierda Si os dais cuenta Hay mucha luminosidad Y la luminosidad significa Que quiero tener luz de ambientación Luz de ambientación Para que haya un buen nivel de grabación ¿Y por qué quiero un buen nivel de grabación? Porque como podéis ver Ahí hay una cámara Pero ahí hay otra Esa cámara que está aquí en el fondo Es una cámara que va a rotar Por aquí Dependiendo de lo que yo haga Por ejemplo Si yo pongo la cámara aquí Justo en este sitio Y me enfoco al sofá Pues me vais a poder ver Mientras yo puedo jugar En la televisión ¡Ay, ay, ay! Cuando oriente la televisión hacia el sofá Voy a poder estar jugando Y me voy a poder grabar a mí mismo Y también la televisión Va a poder rotar Porque si os fijáis Esto es un fondo de un ordenador Que es mi ordenador de producción En el que yo poderme ver a mí mismo Si cambio esta misma cámara De la que os acabo de hablar Y la pongo aquí Para grabar Si lo podéis enfocar desde aquí Será el programa Soy streamer No entendí ni pincho Pero me alega por él Desde esta cocina espectacular Que hemos montado Y que ha quedado increíble Ah, stream, dual, PC Y no entendí ni un carajo Pero ¿Qué? ¿Por él? No me alego Aprende, mano Mano, pero ¿En qué momento dice? La quería tanto ¿Por qué iba a decir eso? Se tiene nada de chico Arriba También hay una cámara Y si os dais cuenta Todo el techo Son luces Luces de ambientación Con las que poder ver Todo lo que sucede Y que Digamos que la cara Te quede con la luminosidad perfecta Con la que poder Pues hacer grabaciones profesionales ¿No? Y este será el sitio En el que tendremos Cámara cenital Cámara frontal Cámara diagonal Y Además de todo eso Desde el ordenador Yo en OBS Siempre puedo Cuando yo quiera Con una tecla Y dándole aquí Ver en directo Lo que grabo Pum Y me lo mando a la televisión Y ahí estáis viendo Todo lo que Ah, eso no sé cómo lo hace Eso yo quiero hacerlo también Yo estoy haciendo en directo Le voy a copiar Para yo poder realizar Y grabar al mismo tiempo Todo lo que yo hago ¿Entendéis? Esto es la hostia Y desde ahí podéis ver El setup Y lo podéis ver todo Al mismo tiempo Esto es Es una O sea, realmente yo Mi plan Era en algún momento Hacer eso Por eso yo me compré Unos Mars 400 Unos transmisores Yo me compré unos transmisores Para esto Que son estas huevadas Este es el O sea, ya ni me acuerdo Ni siquiera cuál va A la cámara Y cuál va al PC Por la pura hueva Porque encima Esto de aquí Con cámara reflex Encima Este La cámara reflex Tiene que estar conectada A una A una Este ¿Cómo es? A una batería Porque tiene que estar conectada Tiene que tener energía Tiene que tener Obviamente Su rig Que nunca lo compré Tiene que tener Un trípode Porque si no ¿Cómo lo vas a agarrar? Y Muchas gracias Y Manti Por el noveno mes Mano Se agradece Bueno Bienvenido Y este También lo hizo Con un solo celular Y me cagó Muchas gracias Incónito 4 4 1 Mano Por fin Tendremos Un Un Calato Carajo Que no se estanque Mucha madre Si ya es tu problema Mano Yo solamente Te insemino Ya tú lo crías Ya tú verás Una pasada Lo tengo aquí preparado Porque esto me va a dar Mucho dinamismo En los streams Para hacer cosas chulas Y para poder enseñarnos Cosas de casa también Y esto es un poco Lo que será El salón Que es Digamos la entrada De la casa Pero claro Algún sitio para dormir Algún sitio para Para poder estar Algún sitio para entrenar Copium Estos son todo Simplemente armar Quiero ver si al final Dice cuántas Tengo guardados Un montón de cosas De tecnología Mantas Cosas así Que estoy Vale ¿El video está en 4K? Ah si lo tiene acá Dice en 4K Si está en 4K No mentira Y aquí está el primer baño Parece hotel Muy bonito Con doble Con doble ¿Cómo se llama? Con doble grifo Para que puedan estar Dos personas al mismo tiempo Ojo Se viene este Con bañera Estuve a punto de hacer Se viene la pareja Del chocas Todas De pie Pero Al final decidí dejar esta Así Por no cambiarla Y por tener una bañera También Yo que sé Por los críos Dentro de 20 años Ah ya ves Pero no Lo tengo ahí Por si acaso Pero en principio Para dos personas Por lo general Y luego Oh boy Si no Entramos en lo que es Mi habitación Un espejo Es el espejo De las cocidas Una cama Es el espejo Del hotel Ese para coger No la ratonera En la que vivo Podéis venir por aquí Porque así podéis ver El pedazo de ropero Desmonté A la mierda ¿Pero la ropa ¿Pero la ropa ¿Pero la ropa queda afuera? Era un ropero típico El típico ropero Que es cerrado Con puertas De cristal Aunque se vea A través Pero da igual Es cerrado Lo quité Se me va a llenar De polvo Y tal Pero me da Absolutamente igual Y lo hice uno Solamente Exterior Digamos Que no tengas Que guardar nada Dentro Bueno pero es un cuarto O sea me refiero ¿Hay un cuarto Para su ropero O solo es un cuarto Buen cristal Para poder Probarte la ropa Pórate unos zapatos Lo que sea Pues podértelo poner En plan Bien y tal Y luego Aquí como estáis viendo Justo encima mío Ah no Es ahí mismo A la verga Pues no sé cómo Se va a poner raro Es una movida Si le gusta Es esta O sea si llega a tener El mínimo Un poco de ropa De doblase Feo Tiene que estar todo Muy ordenado Para que esto se vea Muy feo Es que arriba Tengo una flexión Que uno está Tiene aún algún plástico Y alguna cosa Porque no la he No la he terminado Y tal Y yo no creo que la vaya a usar mucho Porque no No tengo pensado Ponerme a ver muchas películas Y tal En cama y tal Pero es la pantalla En la que poder Pues ya no Es de flexeo Realmente También tengo una pantalla En el cuarto Nunca lo uso Que sea Muy rara verlo Habitación Soltero de oro Y dueño del funk Y esta es la El baño Claro Porque tendré que tener un baño Otro baño Es que es raro Que el baño de él No tenga la bañera O sea El baño personal No tenga la bañera Tiene dos también Por lo general Tiene un bidet Un bidet Esos no solo usan las chicas Este baño Lo uso de pie Porque no me gusta O esto para cagar con tus bros Uno enfrente de otro Las bañeras O sea a mi me gusta Ducharme de pie Pum Acicalarme No sé qué Champú Gel Y pum Y ya salgo de pie Y me quito todo Porque es hasta menos peligroso Es que las bañeras son peligrosas Y esto no es nada peligroso Además le puse un suelo Un suelo Que creo que es de pizarra O algo así Que se adhieren muy bien los pies Y es súper bueno Para que sea prácticamente imposible Que puedas resbalar O lo que sea Sino que es muy seguro Y con la típica Con la típica Ducha arriba Grande Para En plan de hotel Ahí guapa Que te empape bien Y que sea agradable Eso sería un poquito Mi baño Que también También tiene de nuevo Dos grifos Por si acaso Los tengo puestos Por si acaso Y la ducha En plan En plan en grande Y aquí un calentador De toallas Y aquí un bidet Esto de aquí Yo lo vi Cuando fuimos a Francia creo Y la gente se puso A sacar su ropa acá A mi me daba miedo Porque realmente No sabía hasta cuando Se calentaba Digo Se calienta Y lo dejamos toda la noche Capaz se quema No porque me veo Si es calentador de toallas Porque a lo mejor Algún día se utiliza ¿Por qué tengo bidet Si en España no se utiliza? Porque a lo mejor Algún día se utiliza Y aquí Está la habitación De invitados Que es la Como habéis visto Solamente hay dos habitaciones Son la habitación De mi De mi De mi vida La habitación En la que yo voy a vivir A diario Y luego tenemos Esta habitación Que es la habitación De invitados Para que vengan mis padres Para que vengan amigos Para lo que sea Dos habitaciones Dos habitaciones Dos baños Con una cama también Muy mullidita Y muy fantástica Y esta Una tele El aire acondicionado Es una habitación Con un tamaño ideal Yo creo Para vivir Y para invitados Y con una Con un detalle Muy bonito Que es Este baño No te des baño A la mierda Amigos Es tan mejor Que su baño Personal Es un baño Super bonito Diseñado Todo Para mí Es una idea Que tuve de hacerlo Así Junto con mi diseñadora Que mi diseñadora Es una crack Carlota Que me echó una mano De la leche Con montar todo esto Y lo guapo Es que mirad Como es La ducha La ducha Mirad Es así Está guapa Ducha arriba Es un baño Super bonito En el que En el que Hay mucho espacio Para poder Lavarte y tal Y estar cómodo Y luego vuelves aquí Y ya Pero bueno Ese baño Está mejor que Que el personal Cierras aquí Y queda perfecto Está muy guapo Este baño La verdad Este baño De invitados Es la polla A mí me flipa Y además Todos con tonos Oscuros Tal Que cabe un poco En la casa Para que Para que no sea Toda Toda igual Pasar ¿Qué aprendiste? Sí Pero es que No me dejaba Mandarte por Airdrop Porque tú Apagaste tu Airdrop Mira ¿Qué te lo pega? Así como Ahí está ¿Ya está? Poñica Poñica Ahí está Lo acepta ¿Ya está? No ¿Y ahora? El emote Espera que pase Si se demora No Repito Lo dejo ahí Ahorita vengo Voy a llevar Voy a recoger Mi comida Y ahora A la verga Nos vamos a la segunda parte Nos vamos a la segunda parte Que lo tenemos por aquí Montado Oye Esto ha quedado guapísimo Por cierto Esto ha quedado muy guapo Muy rollo jungla Y aquí Estamos ya en el pisito de arriba Que esto es todo de cristal Súper bonito Para que se quedase más luminoso No way Y nada Pues aquí Tenemos un pequeño Una pequeña cocina Digamos Porque como muchas veces Haremos barbacoas Y cosas fuera Pues para tener unas patatas fritas O lo que sea Algo pequeñito y tal Para lavar un plato O lo que sea Una pequeñita sala de estar Que también tiene una tele colgada Como la de Como la de La de la habitación Que os enseñé antes Pues esta es lo mismo Una tal Pero no os la puedo bajar Porque se me quedó sin pila de mando Y no tengo pilas aquí en casa Tristemente no la puedo enseñar Pero bueno Es básicamente lo mismo Para utilizar aquí Y esta misma tele Se puede girar Y apuntar Hacia la terraza Y entonces desde la terraza Podemos estar con los colegas Y tal Viendo algún partido de Champions O viendo algún gran premio O alguna cosa Algún evento guapo Pues lo podemos ver Desde la terraza Tomando algo Y verlo desde la terraza Con todo esto abierto Que os enseñaré ahora En dos minutos Y entonces se puede rotar Que esa es un poco la clave Por lo que la colgué del techo No la puse ahí De aquí Colgada solamente para aquí Porque esto es para la terraza Y además pues para poder tenerla aquí O para estar aquí tumbado Viéndote alguna serie O tal Cuando terminas de entrenar O lo que sea Y estar aquí a gusto Y sí, efectivamente He dicho entrenar La mierda La concha Desde aquí le quiero dar las gracias A Matrix Por haber formado parte De este proyecto De gimnasio Y de entrenamiento Que voy a tener Uy, el real sponsor De este próximo año Y de espero que toda mi vida Entrenando Como podré entrenar aquí Espalda Estaré entrenando por aquí Pectoral Tendré mancuernas Para entrenar hombro El real sponsor Para entrenar pice Pantebrazo Para dar lo que quieras Puedes entrenar de todo Con las mancuernas Un poquito de cardio Con la bici La bici de absoluto pro La verdad En la que voy a tener que darle un poquito He decidido hacer bici En vez de En vez de correr En vez de running y tal Pero Creo que es un buen cardio Previo al entrenamiento Y es el que voy a hacer Es el que me ha recomendado Mi entrenador Que de eso también tendréis un vídeo En cuanto empecemos Viene entrenador El show Y se viene su prime Como razón Han puesto dos lavados Y Tenemos aquí La máquina de pierna Le falta injertarse de pelo No más Y vamos a meter más cosas Pero dicho Y tú para cuando Jefe Quiero bien grande Y sancho Para fin de año Sea un gimnasio O sea, quiero tener un gimnasio Es verdad, es verdad Típico caucho Este neumático Así suavecito Por si se cae una mancuerna O lo que sea Un buen espejo Para hacer correctamente Los ejercicios De levantamiento Hacer la ejecución De la manera correcta Y fijarme en hacerlo bien Y con esto yo creo que Es más que suficiente Para entrenar Yo creo que me voy a poner Yo creo que después de esto Vamos a ver un choque Menos amargo No solamente porque Este Bueno, aparte que ya está Más cómodo y todo Este men En vez de putear ya En el chat Va a venir a hacer ejercicio Va a cargar acá Va a desfugarse acá un poco Y ya va a ser incluso Más relajado A los streams Puede ser que regrese Hola, buenas Buenas, cari ¿Qué tal? No sé El inicio del stream A sus inicios Lo mejor de la casa No, choque Te van a doxear No lo hagas Choquitas A la verga Ah, pero es solo terraza Pero igual El edificio ese Tiene que tener Tiene que tener piscinas Probablemente le dices Tanto tiempo Y lo hemos conseguido Parece Lima Va a llover Cuánto hemos tenido que hacer Y cuántos años Hemos tenido que trabajar Para poner Parece Lima El cielo parece Lima Todo gris ¡Mome, se compró la parrilla Le vino a la casa! Y aquí estamos Y aquí estamos, tíos Espectacular La verdad Muy, muy, muy bonito Se vería mejor Que un día soleado Yo el primer día Que vine a este piso Hacía un sol Que flipas Porque ya fue a finales Del verano pasado La primera vez que lo vi Y ¡fuah! Cuando vi esto Ahora está en invierno Creo yo Porque se ve todo Madrid Es la hostia Y me hubiese gustado más No grabarlo en un día nublado Pero claro Estamos en enero Es que es lo que hay Y luego por aquí Por otro lado Tenemos esta parte Que está Cerrada En la que se está Más calentito En la que Aún no los hay Pero vamos a tener Varios calefactores Y esto está aún Sin preparar Y todo Tenemos que terminar De pulir el suelo Porque la casa No está del todo Del todo Terminada Quedan algunos detalles Pero bueno Tenemos aquí Una zona chill En la que podete Sentar A tomar alguna copa Ahí vamos a poner Un pequeño frigorífico Y un calefactor Para que esto esté Más calentito aún Y es una zona No sauna Pero es una zona Para estar en invierno Que no haga tanto frío Que esté más cómodo Para tomar una copa Para comer algo O para estar aquí De Chile Y tal Disfrutando de las vistas Y estando a gusto Y esto es un poco La joya de la corona Y hasta aquí Mi casa Espero que Espero que os haya gustado Espero que haya cumplido Vuestras expectativas Todo lo gordo De la casa Está por venir En los directos Porque al fin y al cabo Esta casa está hecha Para hacer directos Y esto no es un directo Esto solamente es un poco Un show Iniciador De lo que va a venir A partir de ahora Y nada Espero que lo hayáis disfrutado Me queda un proyecto Muy grande por delante Que es el proyecto De alimentación Que os lo presentaré La próxima semana Porque he comprado Una empresa de alimentación Es la mayor inversión Que he hecho en mi vida Y creo que va a ser Un cambio Total para un montón De vuestras vidas O eso es lo que pretendemos Pretendemos que vuestra vida Sea mejor A través de esa alimentación De verdad Os lo prometo Que es algo En lo que llevamos Trabajando mucho tiempo Y creo que es Mi mayor proyecto De 2024 Junto con Con este de la casa Y Gracias a todos Vienen tiempos De Mucho contenido De muchas cosas chulas De Sobre todo cosas diferentes El programa de cocina Los cambios de cámara El tipo de De contenido Va a ser muy guay Volverán los Shokas Va a ser la hostia Gracias a todos los que estáis por aquí Gracias a todos los que habéis aguantado Los que habéis tenido paciencia Los que me apoyáis en las redes Gracias a El Shokas se le ve contento La verdad Se le ve tranquilo Mucho peor Bien Choquitas Y Bueno Ha sido suficiente Yo creo que ya Ya os podéis ir Yo me voy a quedar aquí Un poquito tranquilito En casa Hasta luego Igual Igual yo no sé Como era el Alguna vez mostró Esta casa O sea la antigua A ver Shokas Casa Puta madre Puse Shokas Shokas Casa Humilde morada A ver Vamos a comparar A ver Dame un segundo Y así os enseño la casa Os he enseñado la casa No verdad Perdón un momento Comenzamos a pedir un cartón Pegado con Con cinta A la ventana Buah Es que estoy sudando Tío Un cartón Mirad Mi casa A ver Os voy a enseñar la casa Mirad Este es Bueno Esta es la cocina Que la acabáis de ver Es la cocina Eso es de Una caja de G-Lab Que la tenía ahí Del sponsor De hace mucho tiempo Esto es la cocina Esto es el baño O sea Mi casa es literalmente Esta puta cocina Que son Dos metros cuadrados Vale Aquí Que tengo más cosas Tengo pues cosas En la alacena Tengo los platos Ahora sucios Que acabo de ensuciar Tal Pero solo tengo dos platos Solo tengo dos platos Porque Porque yo estoy siempre solo Entendéis Yo nunca estoy con nadie Entonces No tengo más platos Tengo dos platos Porque así nunca Ensucio Más de los platos O sea Vivo pues como lo que soy Como un tío Como un lobo Solitario Este es mi baño Que es un baño También muy chiquitito Con una Obviamente una ducha Pues un puto baño Normal Y pues ahí Obvio pues si Era una ratonena Su antigua casa Porros Listerine Colonia Y bueno Pues un baño Chiquitito De dos metros cuadrados Era una ratonena Luego Si tienes A ver Como digamos Si tienes El baño Al costado De la cocina Estamos mal Este es mi salón Estamos mal Pero está cocinando algo Y sale tu primo Que le pachese tu baño Puta Con mi tele Con mi toalla Ahí colgada De la ducha Ahí tengo En el medio Un enchufe Un micrófono Y luego pues Tomate Y movidas O sea Tengo movidas ahí Tengo una Una especie de estantería Con movidas Simplemente Luego Esto lo tengo todo perdido La verdad Bueno no No tengo la casa Lo que pasa es que Tengo muchas cosas por ahí O sea Tengo Tengo pues cosas O sea Tengo ahí unas camisetas Tengo Pues unos pantalones cortos Tengo ahí una mochila No sé Tengo cosas O sea Fumo por dos Simplemente Pues como un Un señor con síndrome de biófiles No me lo voy a apagar Si me vas a sentir Mucha caja Tengo un puto calor Estoy muriendo de calor A ver ¿Por dónde íbamos? Bueno Esto es el salón Que básicamente es un salón Pues chiquitito Con Con cosas Y esta es mi sala De fumar por Ah Ni cagando Es ahí mismo Nomás ya Esa es para que me entre luz Mirad la puta ventana Tío Mirad la ventana Mira la ventana Para pero Esto de acá Mira que está caído Esto lo pone porque le gusta Porque esto en realidad no Yo pongo esto Y tengo unos 4 Unos 4 o 5 Puesto como en un rombo Porque me gusta Pero yo sé que eso No hace nada En realidad Tienen que saber ponerlo Para esto de acá Mira del día Con una La movida del día Tío De entregarme Pues yo que sé Una comida que me entregaron Creo que no es ni de esta casa Es de otra casa O sea Estoy cagando Y aquí pues mi sala de jugar Básicamente tres pantallas La La bicharraca La cámara Nada Dos PC Ese es otro computador Este es del real De gobierno Este de aquí La bicharraca La cámara Este de aquí Es el del gobierno Dos PCs Y nada Es un habitáculo muy pequeño Ya lo veis O sea Es un Pues yo que sé Son Pues mirad Serán 4 metros cuadrados Son 4 metros cuadrados Literalmente Tengo 3 coca colas ahí Porque me gusta fumar porros Y ya está O sea No No tengo más O sea No Y la puerta está Ah bueno Claro Y la Y la habitación Uy uy Vamos a mostrar No porque si tiene así en la sala Hay que ver como tiene el cuarto Habitación Que básicamente es una puta cama Un momento Básicamente es una puta cama Que siempre está sin hacer Porque fumo porros Y Y nada Un armario Con la ropa Y ya está O sea Es una habitación Chiquitita Con una Con una Cama de matrimonio La que estoy yo sin persona Ya sabéis Las minitas Chicos La minuki Pues no sé Que cocina bien Rico Atractivo Joven Pues no sé Buen jugador También pues No sé No sé No sé por qué no tengo pareja La verdad O sea Son cosas que pasan Supongo Y aquí pues es donde estoy siempre Que es mi Mi Uy Espera un momento Que coloco esto así Ahí está Y aquí es donde estoy yo generalmente Que es mi sofá Eh Donde estoy aquí Eh Pues masturbándome Eh Que mierda De vez en cuando viendo alguna película Y haciendo cosas En general Vale Eso era todo Entonces Sí, sí Voy a comer ahora Voy a comer ahora Como ahora Son todas Ideadidas Y llevo vistiendo La realidad es que vivo Eso era todo Weón A mí me conforme Es que es normal Que esté tan Encima Normal que esté tan estresado También antes Weón Si hay algo Bueno es que también hace dos horas de stream Igual El día a día Ah vale Es aquí Creo que es aquí De 10 a 12 Cuidaros Chao Chao Ah bueno es que Saludame a la cámara Idiota Saluda a la cámara Esto lo tengo todo perdido La verdad Bueno no No tengo la casa Pero lo que pasa es que tengo muchas cosas También te digo Si No mal recuerdo Dijo que le había costado Como dos millones Esta casa Y eso Antes de reformarla Porque dijo que tenía Como que Acá dos habitaciones Y lo hizo una No sé qué Obviamente antes de ponerle todo No sé cuánto Lo ha salido todo en total Weón Y dos millones de euros Para esta casa Tiene que ser Un Una Muy buena zona Para que valga la pena Con la casa gigante Que tracen con dos millones En otros lados Pero oye